Yo creo que es firme, sigue siendo firme, que es lo que venimos observando consistentemente en los últimos 10 años, y en los últimos 5 y todos los años hacemos giras internacionales, tenemos grupos de estudio con colegas de todo el mundo. Básicamente porque no hay muchos países que puedan aumentar la oferta rápidamente. La demanda está firme y la oferta, no hay muchos países que puedan crecer. Por ejemplo, Argentina tiene limitantes, le va a llevar 2, 3 años recuperarse. Brasil tiene otros rubros competitivos y está en un nivel relativamente alto. Paraguay va a tener algún otro problema, creyó muy rápido, pero ahora ya está encontrando algunos límites de organización interna y de todos los sistemas de sanidad, trazabilidad, inocuidad, no es tan simple. Sobre todo vender calidad, porque vender volumen a mercados más baratos se puede, pero Paraguay por ejemplo perdió Rusia y no tenía un plan B fuerte. Nosotros dejamos Rusia que vendíamos 30% y así como dejamos de Estados Unidos para Rusia, después dejamos Rusia y entramos en China y China lleva el 40%. Y bueno, Paraguay tomó una decisión geopolítica complicada hace tiempo, que es quedarse no con China popular, sino con Taiwán. Uruguay en el 85, hace 30 años, tomó la decisión de restablecer relaciones con China y dejarlas con Taiwán. Bueno, esas inversiones a veces se cosechan. Pablo, ya que estás hablando de China, ¿va a seguir siendo este el principal mercado en este momento? Bueno, China se ha transformado en una aspiradora infernal de carne, ¿no? Las cifras decían 300, 400 mil toneladas que importaban de carne de vacuna, pero eran las cifras oficiales. Por canales grises o contrabando, por Vietnam, Hong Kong y otros lugares entraba casi un millón más de toneladas. Le importa, ahora que se, digamos, se clareó todo, se sinceró, se sabe que China importa casi un millón y medio de toneladas entre carne de búfalo y carne de vacuna. Y eso todavía no ha parado, porque el poder adquisitivo chino está firme y a lo que van descubriendo la carne de calidad, bueno, eso es una tremenda noticia. Comentamos aquí en la charla que la misma empresa, es un capital chino, no son grandes capitales, son capitales pequeños, plenamente privados. No había terminado de concretar la operación acá y se está usando ese aislamiento como propaganda en una feria Mongolia diciendo, mi carne viene de Uruguay, como diciendo, mi carne tiene la más alta calidad del mundo. Eso nos da, primero, muchísimo orgullo, pero también tranquilidad de que estamos en la dirección correcta, ¿no?